De mañana Gracias Raquel Fulvio, amables televidentes. Voy a tratar de condensar cuatro temas en mi comentario y lo haré inmediatamente. La ley recién aprobada por la Cámara de Diputados y el Congreso en este de ley electoral, la que pretendía o la que debía de ser la solución a tantos males del espectro electoral en la República Dominicana y que la anterior ley, la 275, no ha podido cumplir o no ha podido solucionar. Pero a todo esto una composición congresual en el debate de la aprobación tenía luces en principio que a raíz de la opinión del propio presidente del PRM actual, Ignacio Paliza, quien decía que aparte de ser inconstitucional el voto de arrastre de los diputados a los senadores era un lastre antidemocrático. Pero qué penoso que aunque nos inscribimos en esa teoría de paliza, no obstante tener nosotros diferencias de partidarias, creo que era la más acertada y la mejor estructurada. Por muchas cosas que hemos visto pasar a través del tiempo en estos cincuenta y tanto años de vida democrática. Pero no hemos entendido y la sociedad no está entendiendo que en cada momento el partido de la liberación dominicana en la cabeza de quien gobierna el país, no así el partido, se ha alejado directamente de los principios fundamentales del mismo. Y lo que han hecho es zancochar, como hicieron la ley de partido, de tener una ley con una especie de excusa legal de que por lo menos tenemos ley. Pero a paliza, que era el que dirigía la única voz que tenía el Senado, disidente, no sólo, vuelvo y repito, advertía la inconstitucionalidad de este tipo de votos, porque la propia Constitución lo establece, sino que mientras él lo decía y le pasaban el rolo la mayoría aplastante en el Senado, lo penoso, lo penoso es que sus diputados, donde podían producir verdaderamente enfrentamiento por ser necesaria para tener la mayoría, se replegaron y mientras el presidente de su partido hacía esa aclaración, me refiero a los del PRM, en el Congreso, en la Cámara de Diputados, se entregaban a su sancha. Eso es algo que tendremos que analizar para todo aquel que pretenda sostenerse en el cargo más allá del 20. el Congreso no puede ser usado para acometer estrategias políticas de partidos o de grupos. Tiene que ser usado para el control real del poder político en el país y tener las reivindicaciones que requiere esta nación. Le dejo eso para que lo reflexionen, porque tenemos una ley electoral idéntica a la ley de partidos que más que democratizar centraliza en el partido de gobierno y mayoritario todo lo que se propusieron y han dañado la oportunidad de tener una ley que verdaderamente resuelva el problema de todos los dominicanos cuando se trata de materia electoral. En otro orden, recientemente el expresidente Fernández publicó en el listín diario a cargo del Observatorio Global este tema la cocaína en su punto más alto de producción. ¿Por qué lo traigo a colación? Primero porque hoy día en República Dominicana hemos visto cómo se modelan operaciones del narcotráfico internacional y del narcotráfico local o microtráfico en la República Dominicana producto de que nosotros somos como lo dice el propio escrito y creo que es una respuesta directa a los capos y a los que tienen que luchar contra este problema y sabemos que Colombia a raíz del Pacto de la Paz hay una facción de las FARC disidente respecto a ese pacto lo que ha causado realmente el incremento de la producción en el 2018 de la coca en Colombia y obviamente que se ha incrementado el trasiego del mismo producto maldito de las drogas a toda la parte del mundo y sobre todo a quien posee un mercado amplio Estados Unidos y es precisamente el Departamento de Estado de Estados Unidos el que ha puesto la mira y ha dado en la diana al establecerle a Colombia no obstante a la reciente visita a Colombia del representante estadounidense de que ponga atención a los puntos de paz que se firmaron con la procura de transformar y de pasar de una producción ilegal a la producción medicinal que es la que se estaba contemplando para ir desmontando poco a poco lo que es la producción de la coca para fines ilícitos y hoy día hay un millón más de mil millones de metros cuadrados que representarían para República Dominicana todo el territorio de Barahona y todos sus municipios juntos produciendo esto por tanto contrasta mucho y como lo dice el propio Leónel Fernández en su escrito que se despachara el director de la DNCD en que aquí ha habido una reducción y uno no se lo explica cuando el trasiego y Estados Unidos incluso ha puesto en vilo a Colombia de que cumpla y que controle o de lo contrario serán puestos en una lista negra como ellos los hacen y de que no han cumplido con el acuerdo del tratado transfronterizo de lucha contra el narcotráfico es lo mismo que dijo el director de la policía que este es el país más seguro de América bueno y fíjate que estamos en el número 2 con respecto a las visitas a las recomendaciones a los visitantes de Estados Unidos a nuestro país para disfrutar de la inagotable belleza de República Dominicana para el turismo y es de donde dependemos en ese ojo del huracán la memoria dice la dirección nacional de control de droga coincide con los argumentos que lo hemos planteado en ese informe el próximo organismo el máximo organismo de control de droga de la República Dominicana afirma que para el 2016 debido a una disminución de la erradicación de los cultivos de la hoja de coca en Colombia el tráfico de cocaína se incrementó en toda la región de América sin embargo en el mismo informe la DNCD sostiene que en la República Dominicana hubo una reducción de flujo en comparación con años anteriores debido al riesgo que existe para la introducción de droga por parte de los narcotraficantes por la vía marítima eso quiere decir ellos quisieron decir que es tan duro que están en el control pero por Dios y no vivimos aquí en la noticia ¿Quién me puede contestar eso? bonito que nunca agarran a los jefes no para nada nadie está aquí sometido y es la droga de la magia se desaparece se desaparece en tal sentido señores si bien es cierto que Colombia tiene su responsabilidad por ser uno de los campos de mayor producción y que se ha comprometido a raíz del acuerdo de paz con la asfalto a ir desmontando progresivamente este tipo de producción ilícita por las producciones que genere también satisfacción al productor pero que sea lícita Estados Unidos ha puesto en vilo pero también estamos nosotros en vilo cuando aquí tenemos casos como el de Baní de los demás pueblos y en este caso de San Francisco de Macorís que para nadie es un secreto que operan muchos microtraficantes esperamos en Dios que verdaderamente la DNCD aquí local como nacional ponga atención y haya una verdadera muestra demostrable de lucha contra este flagelo en otro orden y como tema de colofón quiero abordar un tema que recientemente en las redes sociales ha estado muy candente y sobre todo en los comunicadores respecto a lo que es un proyecto de inmobiliaria o de fiduciaria con respecto a los y terrenos del ayuntamiento de San Francisco de Macorís le quiero advertir simplemente a quienes promueven o tienen la idea de que en base al capital o al al patrimonio del municipio se puede gestar cualquier tipo de negociación o de empresa para quedar enganchado más allá del fin de esta gestión no es posible abordar un tema capital en el municipio de San Francisco de Macorís se los digo a quienes poseen solares propiedad del municipio y que ustedes han plantado allí sus capitales edificando sus casas o negocios sin que haya una verdadera regla de compromiso en el municipio de parte de los arrendatarios y el ayuntamiento uno segundo no es posible que quien tiene arrendamiento y propiedad o mejora se deje maniobrar por particulares y no por la ley porque ustedes estarían en riesgo en riesgo pondrían en riesgo todas sus acreencias y todo lo que han plantado en esos terrenos que como en calidad de dueño la han podido desarrollar si debemos de buscar una fórmula que todo aquel que tenga vocación de inversión en el municipio de San Francisco de Macorís pueda entender que esa relación contractual requiere de respeto mutuo usted como arrendatario de pagar las rentas que es de donde sostiene el municipio muchas de sus obras pero el ayuntamiento no puede acometer ni dejarse influenciar de fórmula simplemente para adueñarse o para manipular los terrenos del municipio que hoy están en manos de arrendatarios muchas gracias es decir que a todo esto nosotros tenemos que advertirle a la sociedad que no nos dejemos manipular y de lo contrario debe acometerse un gran proyecto que pueda ser viable y que defina verdaderamente una política para que los arrendatarios con vocación de inversión puedan adquirir sus títulos pero no a forma de tercero ni de negocios turbios con supuestas inmobiliarias que solamente puede ser el ayuntamiento el que tenga esa negociación que solamente